En el nostalgia que me embarca En la distancia desesperar Vuelve mi llanto a caer Abrazando está mi soledad Mi vida no tiene razón Sin ti yo no sé a dónde voy Como si el viento adivinara La nostalgia que me embarca Solo hay frente a este mundo Solo hay con todos tus recuerdos No me resigno a perder tu amor Es más peligro olvidarte Sabes no quiero perderte Te amo mil veces, te amo Como si el viento adivinara La nostalgia que me embarca Solo hay frente a este mundo Solo hay con todos tus recuerdos No me resigno a perder tu amor Es más peligro olvidarte Sabes no quiero perderte Te amo mil veces, te amo Gracias Perú Música latinoamericana